Música Música Una tarde de verano, yo te iré a pasear Y no vaso de las manos, es imposible andar Música Y en tu lindo rosa, otra canción que no te iré Tristemente me dijiste, y salga a violar en la vida Música 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 Vamos a seguir disfrutando Para Mario Conta y Ana Rivera Para la gente de la Rivera Para que nos ayude muy especial Para Demina Yudi Para Doña Lola Llegamos a estar disfrutando Con mucho felicidades Con mucho cariño La gente de la Montalegre La felicitará Un placer de nuevo Vamos a seguir disfrutando Y gozando A ver la música Para la gente de la Rivera Allá nos vemos Con la cena de la Oven Chequen, chequen ahí muchachos Los técnicos Que se apagó el piano Técnicos Técnicos Ahora sí Que se apagó el piano 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 Yo he nacido, cuando uno no va a caminar y me va a cambiar cada día. Yo he nacido, cuando uno va a caminar y me va a cambiar cada día. Yo he nacido, cuando uno va a caminar y me va a cambiar cada día. Yo he nacido, cuando uno va a caminar y me va a cambiar cada día. Yo he nacido, cuando uno va a caminar y me va a cambiar cada día. Yo he nacido, cuando uno va a caminar. Yo he nacido, cuando uno va a caminar y me va a cambiar cada día. Yo he nacido, cuando uno va a caminar y me va a cambiar cada día. Yo he nacido, cuando uno va a caminar y me va a cambiar cada día. Yo he nacido, cuando uno va a caminar y me va a cambiar cada día. ¿Dónde están las madres solteras? Felicidades a todas las madres. Dios las ha bendecido. Con un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro, cinco, seis, siete, diez de edad. Dios las bendiga, mujeres. Decimos los hombres, somos de los cojones. No, nosotros no aguantamos ni el dolor de cabeza para lo que ustedes soportan. Démosle un aplauso a las mujeres, Dios mío. Nosotros los hombres no somos pajas. Nosotros no aguantamos ni el dolor de cabeza para lo que ustedes soportan. Dios mío, nueve meses en vientre. Felicidades. Continúa la música de los hermanos Arriola en vivo. Bajo el visón de Mande y Carrioli. Y nos vamos a encontrar en el marco. Mejía más conocido como un bárbaro. Dice así. Compártelo, le salió a tomar especiales. Dice así. Vamos hoy, vamos hoy. Hola, 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 hola. Muchachos, ¿dónde están mis técnicos? Viene, ahí viene, ahí viene. Viene el copaneco Kevin. Y el matilón, ¿qué se hizo? Se nombró el piano, se nombró el piano. Y el matilón de Callejas. Ok, ya tú canta allá, ya tú canta allá. Che, cheque. Chequeen ahí. Viene Callejas, el instructor de la Olimpia. El escritor del rey Pelé. El escritor del rey Pelé. Ya está, ya está. Señor, me saluda la muchacha. Dice, me saluda el que no va a pagar el cañado. No, señor, eso ya me sale. Callejas, díganle mi mensaje. Que no me tengas miedo. La fría, fría, déjame. Dice, sí. La clariza mayor que caña, mayor que ella. Dice. Hola, 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 hola. Dice. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que ha hecho aquí? Como estamos celebrando el día de la madre ¿Quiere que una madre venga a pegar la cintura cuando quiera el carangolito? ¿Qué es lo que hay en la mente acá en el escenario? ¡Viene Mariona! ¡Hola! Queremos mujeres acá en el escenario ¡Gracias! ¡Ahí está el rey de Caracol, Genaro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién está? ¡Angélica Marión! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí es el narcisista más famoso de San Pedro Sula! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi amigo! ¡Y en Guayán, en San Andrés! ¡Dicen! ¡La pequeña pareja! ¡Está recitando! ¡Vamerican! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades amables! ¡Muy, felicidad, felicidad, felicidad a todas las madres, a todas las madres, a todas las madres, a todas las madres. A parte de los hermanos Sanrio del equipo. ¡Salud! esta canción va conociendo peticiones a Gladys, Gladys Reyes mucha cariño a esta canción que dice de cierta manera el saludo dice ahí Cindy la tengo la bebida para siempre torquetas sobre ellas vamos a ir compartiendo esta canción que está linda esta canción para todas las madres que nos están compartiendo con vosotros que está linda que está linda noche la canción para Gladys Reyes con mucho cariño y otra que dice hace los seguidores 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 ¡Gracias! 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 ¡Chachao! 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 ¡Gracias!